Sí, última sesión, culminando todo un ciclo, un ciclo que duró 20 años, interrumpido, pero son 5 mandatos. Así que creo que ha llegado la hora de dar un paso al costado y dejar que gente nueva tome la aposta que uno ha tratado de mantener a través del tiempo. ¿En qué se diferenciaron estas distintas intervenciones como concejal? Bueno, yo creo que ha ido evolucionando a través del tiempo el consejo como todo, ha ido evolucionando, fuimos aprendiendo cosas, fuimos aprendiendo a compartir, a discutir sin pelearnos y a llegar a sostener finalmente que el hecho de tener ideas distintas no nos convierte en enemigos, sino en todo caso en alguien que opina distinto. Creo que eso se ha consolidado en el cuerpo, las discusiones en este cuerpo se dan en las sesiones de comisión más que en las sesiones formales. De todas formas, lo que se ha visto, o por lo menos he visto en este último tiempo, es que el consejo ha trabajado en forma más tranquila que en otras oportunidades y que en otros momentos que me ha tocado participar, en el cual la verdad que era bastante pesadito el ambiente que se formaba. Y debo recordar, a fuerza de ser sincero, debo recordar a grandes compañeros que he tenido en el consejo, y el primero que me viene a la mente es Omar Mayani. Fíjate que justamente el primero que me viene a la mente es alguien que no era de mi bloque, pero con el cual hemos compartido y hemos discutido innumerable cantidad de veces y eso particularmente para mí fue muy enriquecedor. Por supuesto que también tengo el recuerdo para mucha gente que por ahí temo olvidarme de alguno y ser injusto, pero con todos los que han pasado, con todos los que he compartido momentos de alegría, momentos de tristeza porque hemos ganado elecciones, hemos perdido elecciones, hemos ganado votaciones en el consejo y las hemos perdido también. Pero eso forma parte del ser concejal y de participar en esta actividad que en definitiva te atrapa. ¿Cómo es correrse de la escena política dejando el paso a su hijo? Bueno, vos tocaste un botón que es bravo. Es bravo porque, lógico, uno cree que siempre siguen siendo chicos y te das cuenta que te va a suceder un hombre y uno se pone a sacar cuenta y es a la misma edad que yo me inicié justamente en el consejo deliberante. O sea que creo que no hay satisfacción mayor que es saber que toma la aposta alguien joven con fuerza, independientemente que sea mi hijo, que bueno, ese ya es un plus, pero básicamente es alguien joven, alguien que tiene todas las ganas de hacer cosas, de trabajar para la ciudad y bueno, tiene por detrás un montón de gente también joven y con muchas ganas de trabajar para la ciudad.